Este gesto de cruzar por la senda peatonal parece común, pero sin embargo en la ciudad de Buenos Aires no lo es muy seguido. El 40% de las muertes por accidente de tránsito incluye a los peatones. Muchos de ellos por cruzar por lugares indebidos y sin respetar las normas de tránsito. Todos quieren llegar primero. ¿Peatones también? Los peatones terribles. Recién vos sin querer quizás cometiste una infracción cruzando en rojo. Ahora cambió, pero hace un minuto no. Claro, lo que pasa es que uno por ahí está con varias cosas en la cabeza y de repente cuando se mueve y cruzan todo, vos cruzás.